de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país estamos viendo la imagen el logo del colégio de administradores de finques de todo el estado espanyol pero nosotros vamos a centrarnos en este sector el porten al nuestro territorio muy buenas tardes de magazine Atelesafor ya saben vamos a hablar de comunidad de vecinos de convivencia vecinal de los profesionales que gestionen los problemas o los dudas que pueden surgir en estas diferentes comunidades de propietarios cada vegada es más importante contar con un buen administrador de finques y así a la nuestra comarca está bien representado ese sector y parlen de esta cuestión porque hay novedades sección, nueva sección en Radio Gandía CER para hablar de los dudas de la comunidad de propietarios y parlen con el representante en la nuestra comarca delegada del colégio de administradores de finques de Valencia y Castelló en la Safor Juan Escrivá, Buenas Prada Juan Hola Buenas Prada Bueno comentaba yo, la excusa que es porta así a esta entrevista es per anunciar e informar que a partir de la próxima semana en Radio Gandía CER hi haurá una nueva sección en el hoy por hoy Gandía una nueva sección patrocinada por el colégio de administradores de finques de Valencia y Castelló deia yo que es importante que todas las comunidades de propietarios estiguen bien gestionadas por profesionales de verdad Sí, y por eso lluita el colégio, para garantir la profesionalidad y el buen ejercicio de la profesión Anem a... porque hay un teléfono, ya anirem informando, y hay un mail a que todas las personas que tengan dudas podran... porque el objetivo de esta sección, que tú por nom su administrador de finques, colegiador responde, el objetivo de esta sección que ya se hace en otras cadenas, en otras visores de la SER, de la familia de la SER, en otras localidades y provincias ¿Quién es el objetivo de esta sección? Pues es donar un servei al ciudadano que pueda tener algún dubte o alguna cuestión pendiente en la su comunidad de propietarios y los compañeros y compañeras del colegio, los administradores de finques colegiados, anem a respondre-li profesionalmente con la ayuda que le puguem donar en esta cuestión Tú portas ya, en parlaremos después un poco, la experiencia personal en este sector teua, Juan pero comentaba, somos los dubtes que existen, muchos fronts, muchas línies de trabajo, muchas cosas que han de tener claras en una comunidad de propietarios para que esta convivencia sea la que ha de ser y hay muchos aspectos en los cuales trabajeos Sí, muchísimos, desde aspectos legales, saber implantar la nueva normativa, ahora estamos en un tiempo que la normativa cambia en semanas y hay nuevas directrices que nos dan sobre todo las instancias sanitarias y los profesionales del colegio de administradores los estudian, los adapten a la cuestión de las comunidades de propietarios, muy les trasladen a los administradores de finques colegiados y nosotros los tenemos que implantar pero a banda de eso, hay temas de convivencia, hay temas técnicos que también se tienen que resolver en las comunidades de propietarios Parlem en un momento del Colegio de Administradores de Finques de València-Castelló, que será quien patrocinará, será el responsable de esta nueva sección Insistir, su administrador de finques colegiado responde, tendrá una periodicitat quincenal, arrencará la próxima semana Ya anirem informando en Radio Gandía, ya saben que pueden seguirnos también a través de la web radiogandía.net en directe y allí podrán recuperar, por podcast, todas las secciones. La gente podrá alquilar por teléfono, podrá enviar un mail para plantejar dubtes Para ir a algunos casos concrets al detalle, yo no sé si cuestiones de derrames, cuestiones de millores en la escala, cuestiones de ascensores, cuestiones de reformas ¿Podemos ir enumerando o comentar algunos problemas? Sí, es una sección que ya está, ya defensa, el col·legio ya la venía desarrollando en Castelló y en Valencia Es una sección que está funcionando fenomenal porque la gente siempre tiene cuestiones o algún dubte o quiere alguna aclaración Por ejemplo, ahora debemos de infundar las reuniones de las comunidades de propietarios, ¿es pueden realizar o no? Es pueden realizar o no? Pues es pueden realizar en una serie de cuestiones pero se deben realizar las que siguen imprescindibles Desde el último decreto de la Generalitat Valenciana, solo se pueden reunir presencialmente dos personas Esto tiene que tener en cuenta a la hora de realizar una reunión No, todo este tipo de cuestiones anirem resoluint-les i anirem informant de noves situacions, etc. Clar, comentaves, Juan, esas reuniones, esas noves normatives, desde marzo de l'any passat del 2020 con esta pandemia de la Covid-19, eso nos ha hecho cambiar la dinámica de trabajar, adaptarse a la nueva realidad y sobretot tirar más en cara de las nuevas tecnologías para facilitar esas reuniones ¿Cómo ha estado ese cambio y adaptarse? ¿Habrá estado complicado? Sí, efectivamente. Y hay que entender que una parte de la sociedad tecnológicamente no llega a una serie de herramientas que hoy en día ya están, Meet, Zoom o herramientas específicas como Convoco, que es una herramienta que ha nacido en Gandía y está específicamente pensada por la celebración de reuniones de comunidades de propietarios online Entonces, hay que conjugar eso y poder hacer reuniones mixtas en espais que lo permitan Pero siempre, la premisa que tenemos ahora en la situación en la que estamos actualmente, que es, creemos que lo peor de la pandemia Ojalá ya haya pasado lo peor de esta situación Es que, de modo, podemos hacer los que siguen imprescindibles Los que no, demorarles Y está entendiendo la gente La gente está entendiendo el que se pueda demorar y el no crear situaciones donde aglutinemos gente y que se puedan dar situaciones de riesgo Insistir, además de los profesionales, como miembros del Colegio de Administrados de Finques de Valencia Castelló La próxima semana, nueva sección Su administrador de fincas, colegiado, responde De periodicitat quincenal Informaremos del teléfono, del mail Que la gente tenga claro Que esos dubtes que planteja estarán contestados por profesionales, colegiados Es importante, en el tema de Administrados de Finques, estar colegiados Es importantísimo El colegio no solo es vela por el buen funcionamiento de la profesión Que hay una comisión deodontológica que lo garantez Sinó que, además, nos da ferramentas Para que podamos desarrollar mejor la nuestra labor, la nuestra tasca La formación es fundamental Dos o tres veces por más tenemos formación Ahir, por ejemplo, vamos a hacer una formación de la Lleida de Protección de Dades Adaptada a las comunidades de propietarios y a los despatxos de compañeros y compañeras Eso es fundamental Los assessores jurídicos, laborales, fiscal, arquitectura, ingeniería Todo esto está a la base de los compañeros para dar un mejor servicio a las comunidades de propietarios Que regenten y que gestionen Y además, también es garantía de profesionalidad Y que n'hi ha una formación Es a decir, que el estar colegiado facilita al administrador de finques Esa formación, el estar al día en las normativas Pero también, a la otra parte, los propietarios Les da esa confianza, esa seguridad Que están en manos de profesionales Es una manera de evitar situaciones que no son correctas No, davant de la profesionalidad o la legalidad de los amistados de finques Sí, es avanzar a un problema Es a decir, si está bien organizado y está bien ejecutado Evitamos problemas Comentábamos, Juan, en esta nueva situación de crisis sanitaria El tema del uso de las piscinas Son cuestiones que, claro, vosotros heu tenido que ampliar esa formación Porque son situaciones, esa es una de muchas situaciones noves Que nunca, como administrador de finques, se había enfrentado a ellos Que si, unos meses antes, vos lo habéis comentado El que dicen siempre, no, eso no es posible Sí, vamos a ver ¿Cómo calcular el aforamiento del goto de la piscina o del solarium? ¿Cómo repartir esos espais? ¿Cómo organizar la desinfección de las zonas de contacto? Todo eso es algo que hemos tenido que enseñar Debido a esta situación Y ahí nos han instruido muy bien los circulares Que, voy a decir, diariamente Los assessores Van, anaven redactando Para instruir que todos tengan las mismas directrices Y los mismos criterios La gente ya sabe que a partir de la próxima semana Cada 15 días en Radio Gandía Sere No hay por hoy, Gandía, antes de magazín Sección, su administrador de finques, colegiado responde De la mano del Colegio de Administradores de Finques de Valencia Castelló Que tiene el administrador de finques Desde el cumplimiento en todos los impuestos que pueda incurrir la comunidad Como la adaptación de la nueva normativa, la nueva legislación, el dividendo digital El reglamento técnico de baja tensión, lugares con riesgo de explosión, Mesures contra incendis Un abast Es muy grande Estem ilusionados De los pueblos de los pueblos de alrededor Compañe con compañía Y que nos vegan a todos Y que vegan la permeabilidad del nuestro sector en la sociedad Tú estás como delegado del Colegio de Administradores de Finques de Valencia Castelló En la SAFOR ¿Molt de tiempo como responsable delegado en la SAFOR? Pues ya porto dos años, en marzo fará dos años Y el balance que fas de esa responsabilidad Bueno Un repte, ¿no? Sí, es una responsabilidad Es mucha feina Pero bueno Sarna con gusto no pica Yo creo que trabajar por una... Porque la profesión va, ya a más, es importante Hemos signado un convenio en el Ayuntamiento de Gandía Para aquellas comunidades de propietarios que no tienen administrador El Ayuntamiento facilita esa labor Incluso la subvención No sé Hemos hecho varias tareas De las cuales estamos contentes Y que hay que continuar Bueno, dos años, pero eso no hace más que comenzar Veiem que también sabemos que son cosas que hay muchas ideas Y una de ellas es la que ya es fará realidad a partir de la próxima semana Gracias a esos objetivos que también te has marcado Como delegado del Colegio de Administradores de Finques de Valencia Castelló En la SAFOR Ese objetivo de cumplir que es la nueva sección Su administrador de Finques de Colegiado responde a partir de la próxima semana En el Ayuntamiento de Radio Gandía Obrirem les portes Quan ustedes criden Ya saben, hi haurà un teléfono, hi haurà un mail A través del qual es poden cridar a la porta Posar els seus dubtes I el Colegio de Administradores de Finques de Valencia Castelló Obrirà esa porta I donarà respostes concretes, professionals I que els donaran tranquil·litat Perquè es tracta d'això, no? Que el propietari no es preocupe Que estigua tranquil per a preocupar-vos y esto vosotros, no? Exacte, exacte Perfecte, pues, moltíssimes gràcies Esperem que tenga un bon camí Esta nueva aventura que asetem en Radio Gandía Ser Ya saben, informaremos del teléfono I del mail per a participar I plantejar els seus dubtes A esa nueva sección Radio Gandía Ser Su administrador de finques Colegiado Responde de la Má Del Colegio de Administradores de Finques de Valencia i Castelló Juan Escrivá, moltíssimes gràcies Un plaer que jo he pensat a Radio Gandía Ser Per a ajudar a la ciutadania Als propietaris En aquestes comunitats de propietaris Moltíssimes gràcies Gràcies a vosaltres Ja saben, nova secció En Radio Gandía Ser A partir de la pròxima setmana En Periodicitat Quincenal Els donarem el telèfon i el mail Per a que aprofiten aquesta oportunitat Per a solventar dubtes Que tenen com a propietaris En una comunitat de veïns Que sabem que són moltes Les preocupacions i els dubtes Doncs ja no n'hi ha problema Tenen les solucions En aquesta nova secció Su administrador de finques Colegiado Responde Volem posar en el punt final d'aquest magasín Parlant de falles Sí Sabem que les falles en març No van a celebrar-se Ja es va dir des de la Federació de Falles Que estava treballant-se Per a aquest possible escenari Que en el segon semestre de l'any A partir de juny Poguen celebrar-se Alguns dels actes Evidentment Evitant aquestes aglomeracions de persones Però En Telesafor No ens quedem sense vore la festa Perquè anem a recuperar Alguns dels actes celebrats Durant l'exercici faller del 2019 Que es van celebrar Van arrencar en setembre Amb les presentacions de les falles majors infantils del 2019 Setembre-octubre Però Després Han vingut Festival musical infantil Gala de curtmetratges La cavalcada Ja junta Infantil I dels majors El campiona De truc Homes i dones I la crida A partir del pròxim Diumenge Dia Exactament Dia 7 de febrer Este pròxim diumenge I cada diumenge A les 20 hores I fins al 14 de març Els anem a oferir Els actes Que els acabi de comentar Així és que este pròxim diumenge A les 8 Podem tornar a viure A disfrutar De la presentació De les falles majors La infantil I la major De Gandia El següent diumenge També a les 8 El festival musical infantil El següent diumenge La gala de curtmetratges El següent La cavalcada Després L'altre diumenge La campiona de truc I per últim El dia 14 de març Anem a reviure El moment de la crida Ahir es va paralitzar Va vindre la pandèmia Així és que Mentre esperem Que se solucione Esta situació De crisi sanitària Anem a reviure Així En Telesafor La televisió de Gandia I la comarca I també per streaming En la web Telesafor.com Eixos actes bàsics De l'exercici Faller del 2019 No res més Que disfruten Gràcies Per responsabilitat Molta responsabilitat Simple llamada Llama gratis Al 1600 Y tendrás en tu casa Hasta 1000 megas Y ahora Y hasta verano Durante los próximos 6 meses Como estamos de rebajas 50% de descuento Más fácil Imposible Llama al 1600 Y te llevamos inmediatamente Adamo a casa La fibra Más rápida del país Más rápida del país Más rápida del país Especial No Más allá